La semana anterior en Guaracá, este un oficial sufrió graves lesiones tras sufrir un ataque de parte de varios hombres que lo fueron a buscar a su vivienda, luego de que en horas del día este les hiciera una infracción. Esto no pasó desapercibido en la Policía de Tránsito de Pérez Celedón, quienes afirman que a pesar de no darse en gran cantidad ni con frecuencia, ellos también han sufrido agresiones en el cumplimiento del deber. Eso es del diario Vivir, verdad, si hemos tenido agresiones acá en la zona, efectivamente, como en cualquier parte del país, el agravante que ha tenido en esta ocasión es que fueron a localizarlo a la casa de habitación, donde está con su familia, en su núcleo familiar, y le agredieron en la casa de habitación. Si es un poco más grave la situación, porque ya están irrespetando la privacidad del núcleo familiar del oficial, eventualmente ahí estamos esperando a ver las disposiciones o la lucha que se va a llevar por parte de nuestros representantes y por parte del sindicato de la institución, que son los que a final de cuentas tienen que luchar por ese tipo de situaciones. Igualmente nosotros desde acá estamos dando el refuerzo al sindicato de las instituciones superiores para la toma de decisiones, a ver qué se va a hacer con el caso, como el caso del compañero, a ver que si puede repercutir eventualmente en reforzar las medidas de seguridad que tenemos nosotros como oficiales. Es por eso que a raíz de estos ataques procuran siempre estar en parejas durante los operativos. Esto no solo es obligatorio para el tema de contar con un testigo en cada multa que se realiza, sino también cobra una vital importancia para resguardar la integridad en caso de que algún conductor se ponga violento. De hecho que acá se han generado instrucciones a los oficiales en bastas ocasiones con el tema de siempre tratar de andar acompañados. Igualmente por la carencia de recursos va a haber personal de vacaciones o incapacitado, pero contamos también con el recurso del personal de Correo 8 que se le indica a los oficiales que laboren en conjunto. Igualmente con el tema de fuerza pública que muchas veces hacen controles, entonces el oficial va a estar respaldado. Pero sabemos que es imposible como que ellos diariamente anden así las 24 horas acompañados, se está luchando en eso para ver qué posibilidades hay, pero de momento ya estamos ahí a duras penas saliendo con lo que se puede, pero ya se está luchando con la intención de que sea así. Una herramienta que acompaña a los oficiales es el arma de reglamento, aunque esta se ha prestado para polémicas sobre su uso, pues debe existir confirmación de un acto de violencia para que el oficial la pueda usar, en igualdad de condiciones de su agresor, pues de lo contrario la ley podría volcarse en su contra bajo efectos de agresión o bien abuso de autoridad. El tema del arma, las capacitaciones que se le dan a los oficiales, ahí se les hace ver el tema de la proporcionalidad y la racionabilidad, verdad, para el uso de la misma, tal vez la gente muchas veces no entiende, un oficial se encuentra solo y hay un malhechor o una persona que vaya a hacer un daño, no lo va a pensar, entonces no pensaríamos tanto en el conductor común, sino más bien el conductor que anda delinquiendo, por así decirlo, básicamente más bien un llamado a la ciudadanía que si eventualmente se vea una agresión oficial, informar inmediatamente a lo que es el 911 para que lleguen cuerpos de apoyo, tanto de fuerza pública como el mismo tránsito, a reforzar la situación. Ahora estamos trabajando, como le indiqué anteriormente, el tema de que los oficiales no laboren solos para evitar todo ese tipo de situaciones. Entonces, como le indiqué, el arma se va a utilizar siempre y cuando existe razón y proporción para utilizarla por parte del oficial. En el tránsito le piden a la ciudadanía velar por los oficiales que resguardan las vías y en caso de que vean algún acto de agresión contra ellos o cualquier miembro también de la fuerza pública, llamen al 911 para coordinar apoyo y evitar situaciones trágicas.